¿Lograré sobrevivir a una caída desde la altura de esta cama? Pues quién sabe amigos, ahorita la vamos a probar Pero nada más vean a dónde está mi altura de esta cama No, dejan aquí en los comentarios qué otra cosa les gustaría A ver si sobrevive a una caída Vean esas chuletas, no, están más grandes que yo Así que vamos a intentarlo Ok amigos, la verdad es que admito que me está dando algo de miedo Porque desde aquí sí se ve muy alto Así que no creo sobrevivir amigos Vamos a ver, 3, 2, 1 No amigos, no puedo sobrevivir Es que la altura estaba a otro nivel, ¿saben? ¿Quién ya no podrá sobrevivir a la siguiente prueba? ¿Será Pancho? ¿Será Rafa? ¿Será Gabriel? ¿Será Bruno? ¿O será el joven Juan? Así que vamos a averiguarlo Así que vamos con el primero, ¿puede sobrevivir? ¡Ja! Vemos que sí puede sobrevivir ¡Ah! ¡Es un hacker! ¡Oh no! ¡Es un hacker! ¡Veamos! Pero te apuesto Este stack de diamante Que no puedes seguirme Dejar un comentario Y dejar un like En menos de 5 segundos Si puedes hacer eso Te regalo este stack de diamante Lo siento amigo ¡Oh! Se quedó bien bugueado Ahora Vamos con el siguiente ¿Será que pueda con este yunque? ¡Oh! ¡Sí pudo con los yunques! ¡Qué fuerte está! Ahora veamos ¿Qué tal tú? ¿Puedes sobrevivir o no? Ok Veamos qué tal What the fuck Contigo hermano ¿Pero qué comen esto? ¿Podrá un millón de corazones Sobrevivir a la caída Del vacío de Minecraft? Pues lo vamos a intentar Como pueden ver Tengo la barra de corazones normales Pero Ahora Ya tengo un millón de corazones Y como pueden ver La verdad Es que Si es algo Épico ¿No? De hecho Tengo que hacer el F1 Para que no se me laguee Un poco el fuego Así que Vamos a hacer la caída Al vacío Ya estamos En el límite Y llegó la hora de saltar Como pueden ver Un millón de corazones Así que Vamos a ver qué tal Ok Cayendo Dios Esto va a tardar demasiado Me voy a morir Más de hambre Que por los corazones Increíble De esto Estamos llegando Ya a la parte final Después de unos 15 16 minutos O un poquito más Pero El millón de corazones Aguanta mucho ¿Cuál de estos ajolotes Podrá sobrevivir A la prueba final? Será El ajolote café El ajolote amarillo El ajolote blanco Super chido Será El ajolote amarillo Por dos O será El Blanco chido Por dos Vamos a ver Si él es capaz De sobrevivir ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Parece que no F por el amigo Cafecito No está el ajolote rosado Porque Te apuesto a uno De ellos Que no puedes escribir Ajolote Letra por letra En los comentarios En menos de cinco segundos No sobrevivió No sobrevivió Vamos amigo Yo sé que sí puedes No No pudo Esa es la prueba de oro Sobrevivió Sobrevivió Al yunque Pero Este podrá sobrevivir A dos pociones Wow Estos dos Son bastantes fuertes ¿Cuál de los siguientes Golems de nieve Podrá sobrevivir? Será el primero El rey helado Será copito de nieve Será Yelito Será el freezer O será Gotas heladas ¿Podrá sobrevivir A esto? No ¿Qué pasó? El siguiente ¿Podrá sobrevivir Al veneno? Pero Te apuesto Que no puedes escribir Nieve Y tampoco Puedes dejar tu like Y seguirme En menos de cinco segundos Uh ¿No puedes sobrevivir Al veneno? No Se contagió ¿Pero qué has hecho hermano? Sobrevivió Siguiente ¿Podrá sobrevivir A la lava? Ya que te gusta Estar chismoso Vamos a ver hermano Vamos hermano No puede sobrevivir Ahora La lluvia Podrá Pues veamos Si puede sobrevivir No puede Contra la lluvia Y veamos Si puede sobrevivir A tu prueba amigo Vamos No nos dejes mal Vamos Sube ¿Cuál de los siguientes Mobs Sobrevivirá A su prueba? Vamos con el de Diez bloques Uh Sobrevivió la rana Ahora ¿Será que pueda Sobrevivir? La vaca No sobrevivió Hey Pero te reto Que no puedes Escribir Guarden En los comentarios Y tampoco Puedes seguirme Y dejar tu like En menos De tres segundos A ver señor caballo ¿Vas a poder sobrevivir? Sobrevivió Ahora falta una prueba Más épica Y veamos Que tal El último Mobs A ver Que va cayendo Y No sobrevivió No pudo sobrevivir A su prueba Este Guarden Es muy débil ¿Cuál de los siguientes Mobs Podrá sobrevivir A su prueba? Será El primer participante Que se ve muy asustado Tenemos un shulker Un enderman Y tenemos El legendario Pez de plata ¿Serás capaz De sobrevivir A la grava? Uy Creo que no va a poder No No pude Pero Te apuesto Que no puedes Escribir en Con los ojos cerrados Y tampoco puedes Seguirme Y dejar tu like En menos de cinco segundos ¿Podrá sobrevivir A la lava? Veamos O sea tienes Un Si puede Enderman ¿Podrá sobrevivir A los yunques? Uy Sobrevivió Y se fue de ese lado Ahora amigo ¿Podrá sobrevivir? Veamos No Eres el más lento De todos amigo No ¿Cuál de estos creepers Podrá sobrevivir A su prueba? ¿Serán Los gemelos Creepers Del lado izquierdo? ¿Serán Los gemelos Creepers Del lado derecho? ¿O será El solitario De en medio? Vamos a ver Cual sobrevive Y veamos Si sobrevive Al agua Vamos amigo No No me trollees Otra vez Otra vez Me voy a trollear Me va a matar Siguiente ¿Podrá sobrevivir A un gato? Pero te apuesto Este stack De totems Que no puedes Escribir Creeper En los comentarios Y tampoco Puedes seguirme Y dejar tu like En menos de cinco segundos Así que te reto Pues si Sobrevivió Al gato No vas a poder Sobrevivir amigo Yo sé que No vas a poder Ajá Tenías mucho frío Pero ahorita ya no Vamos con el yunque Oh sobrevivió ¿Y qué tal Este último? No amigo Creo que no vas a poder Sobrevivir Pero no te vas a ir Sin un cabún Hermano ¿Cuál de las siguientes Ranas Sobrevivirá A su prueba? Será la Participante Número uno Participante Número dos Tres O participante Cuatro O por último La participante Número cinco Que me está dando La espalda Tú te crees muy fuerte Pero vas a poder Sobrevivir A los yunques Bueno Pues si puede Porque está muy fuerte Tú vas a poder Sobrevivir Pero Te reto A que no puedes Escribir Rana Letra por letra En los comentarios Y tampoco Dejar Tu like Y tu suscripción En menos de cinco segundos Esto nadie lo puede Sobrevivir No es que no puede No es tan fuerte Como nosotros ¿A ti te gustan Los slimes? Pues si sobrevivió Porque me trolleó No lo puedo creer Tiene poderes Místicos Está rana ¿Y podrá sobrevivir A la arena? Oh No puedes amiga ¿Podrá sobrevivir Al agua? Oh my god ¿Qué va?